La música te hace moverte con el ritmo La euforia atrapó nuestros corazones La música 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 Tocame La música Tocame La música Te hace moverte con el ritmo La euforia Atrapó nuestros corazones Es hora de bailar Mueve tu cuerpo Es hora de bailar Tocame La música Tocame La música Tocame